¿Te gustaría vivir la increíble experiencia de conducir un overcard? Habitale Paterna lo hace posible en la Feria Comercial Gastronómica y Turística de Paterna. Es seguro, manejable, rápido para todas las edades y sobre todo muy divertido. Súbete al patinete eléctrico que está de moda y arrasa entre los más jóvenes. Podrás girar, frenar, hacer unas maniobras increíbles a la máxima potencia y disfrutar del circuito. La conducción de estos karts sin volante es algo que debes probar. Te esperamos los días 19, 20 y 21 de mayo en las casetas 24 y 25 de Habitale Paterna. No faltes.